y es que louis segura denuncia una persona le cambió los nombres de sus canciones peligroso es el caso villarona cuéntame el descontento de louis segura bueno el icónico artista dominicano louis segura también conocido como el papá de la bachata ha compartido un contundente mensaje en sus redes sociales en el que declara su firme intención de defender su obra y legado musical tras hacerse tras haber sido víctima de lo que describe como irregularidades cometidas por terceros bien ahí pudimos escuchar las declaraciones de louis segura el papá de la bachata donde muestra obviamente con todo su derecho el descontento de estas irregularidades en cuanto al cambio de los nombres de sus canciones le preguntaba villarona habría que averiguar un poquito el caso no había escuchado sobre esto pero de ver si es en el ámbito de plataformas digitales o sea si en su canal de youtube o en su plataforma donde lo utilizo o publique sus canciones alguien algún hacker alguna persona x puede estar cambiando el nombre o si es que por ejemplo yo como artista nueva utilizo la misma canción de louis segura pero nada más le cambia el título del nombre pero el canto igualito por ejemplo que yo cante pena es lo que siento en mi alma verdad entonces me pone de pena en el título de la canción ponga yo amagura o ponga yo triste otra cosa entonces hay que ver en si es en los dos ámbitos o en uno de los dos que están sucediendo estas irregularidades entonces ya de parte de este artista pues él está dándole a conocer a ese público seguidor de su música y también por las personas que están en el ámbito musical de artista compañero pues que sean al tanto esta noticia de lo que está sucediendo y los derechos de autor que juegan un papel bastante importante dentro de esto porque las personas que estén cometiendo este hecho saben que con la justicia se van a ver cuando se encuentren con el problema o el que inició o el que está haciendo estas irregularidades con los temas de este gran del gran padre abuelo ya porque está viejito de la bachata como lo es louis segura y ya pues cualquier canción yo creo que yo guatale está cualquier gente que yo me acabe a caja canción de louis segura chequea y si le cambió el nombre porque está pasando de todo y más con la ía que la ía está señor a pesar de que no ayuda mucho chaje pt te amo pero también está causando muchísimos problemas y muchísimas falsificaciones temas que ni siquiera los artistas han hecho y cualquier persona utilizando la ya lo hace y hace creer y vender a la gente de que fuese artista y la gente todo se lo cree que es increíble entonces louis segura pues nos da a nosotros el ultimátum de que lo que está sucediendo y si escuchamos en un momento alguien cantando sus canciones a menos que no sea el que lo haya compartido que diga de que alguien está colaborando con él hay que estar pendiente y los temas artistas de distintos géneros pues también cuidarse de estas situaciones que puede ser que ahora empezaron con louis o pueden estar continuando con demás personas si no se le pone como que el ojo a eso bueno sí que lamentable que el señor louis segura a esta altura de juego de su edad este ya vamos vamos a decir o sea viendo este tipo de inconveniente que trae con su música o sea ya una leyenda como el de tantos años tocando bachata representando lo que la melancolía el desamor y todo eso y que a esta altura de juego haya personas tratando de de cambiarle el nombre a sus clásicos su música que yo sé que se le hará difícil porque lo insegura es el luis segura aquí en república dominicana es un clásico y mucha gente conoce las canciones de louis segura y sabe identificar y cuando vean una canción de louis segura por ahí con otro nombre con otro nombre obvio otro nombre obvio que se lo van a encontrar raro vaca y que hace de que esta canción nos llama apenas y como como me entiende entonces tienen las autoridades tienen que ayudarlo tienen que dar con el paradero de esto de quién es quién está haciendo esto porque es un delito al final del día para eso están para eso están todas las plataformas digitales todos los derechos de autor para eso para cuando pase algo como esto se le caiga atrás a los responsables y paguen y esto no siga sucediendo porque estos artistas viven de eso de la de su música de su composición de sus de sus creaciones musicales y más como louis segura que es una persona que escribe compone su canción o sea son son maestros de la música o sea que no son de que de que de que gente de que adivinadora de que pasa una canción y yo te las canto fusiladores no de louis segura que cogen canción para fusilarla me entiende como yo le decía también a camila como con los de lesiones que hay muchas canciones que tú le escuchan bachata por ahí en merengue que son de en bachata de antonio de antonio santo y me entienden y así hay muchísimas canciones de muchos artistas compañeros acuérdense de estamos hablando de derechos de ustedes acuérdense de eso también dan derecho de autor se ponen la música y tenerlo monetiza y no le conviene trabajamos de balde entonces eso es lo que pasa eso que la canción donde suene se genere ese derecho de autor de que por ejemplo sonó esa canción se sepa que sí 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 villalona la deja por ejemplo le va a dar copyright y todos los ingresos que genere que genere este contenido le va le va se le va a sumar a la compañía de louis segura así es que funciona el derecho de autor en las redes sociales ahora los otros métodos ya que son verdad villalona para villalona para caerle atrás personas que están utilizando por ejemplo el nombre o que lo cuentan en vivo eso es otra es otra forma de desmantelar a la gente o que hay gente que canta la canción en vivo te tengo entendido como que tampoco eso da problema porque por allá andan uno bohemio aquí en san francisco que hace en casa en concierto y ella cantando canciones de otra gente eso no es nada eso no es nada entonces son una pero ya lo que estamos hablando de grabar canciones de grabar la verdad y que en un bar que me contraten con cuando uno tiene por ahí tumbando gente en bar aquí en san francisco que yo acá que yo soy de cartita y es para cantar de 70 canciones de de otros artistas entiende si es por eso lo que te digo pero que se venden como artista de que debe que el artista más grande y creo que esté cantando usted lo que está haciendo carioque yo tú sabes que está tirando fuerte mirado no no la verdad pero pero en esa parte ya que hay muchas cosas lo que es la grabación de música sin permiso y el cambio de nombre y de tema de letra verdad y cantando de cosita por agua sin manteniendo la esencia eso ya es violatorio de los derechos de autor ya entonces ahí el que esté con esa manía de robarle canciones y funcionando canciones sin pedir permiso a estos artistas que se prepare porque les puede caer una demanda muy buena está fuerte eso pero nada vamos a esperar más adelante si nos da más noticias y hace un representante de luís segura o el mismo que de otra otro ultimátum de cómo va el proceso si se descubrió quién fue o como yo mencionaba ahorita si en el ámbito digital o personas que están utilizando sus canciones y le cambian el nombre en el ámbito digital o no se encupean de las muchas personas que están utilizando las personas a los